Hola a todos y bienvenidos a otro directito, a otro video de Ales. Ales para PC 2K. Vamos a ver si sacamos bien las mejoras aquí. Pasé la parte de la novia del bicho este, lo pasé con un arma que va a salir en un futuro. Pero voy a tratar de explicarles todo más o menos como lo entiendo yo, como lo fui entendiendo yo. Por cierto, tengo un regalo para un amigo. Vale, aquí me mataron unos esqueletos la última vez que entré, que son los jefes, los primeros jefes que aparecen en el juego. Siempre van a aparecer en las primeras mamorras esos jefes. Después va cambiando, se va aumentando la dificultad y tú también puedes ir aumentando la dificultad de lo que vas haciendo. Creo que hay un sistema de guardado pero más adelante en el juego, ¿ok? Voy a subirme la vitalidad tónica, ¿vale? Porque me ayuda a recuperar pasivamente corazones cada vez que paso de mazmorra en mazmorra. Y la verdad eso sirve mucho a la larga. Bueno, aquí se va a quedar cargando porque creo que hay una escena del padre ahora que aparece. Esto es una habilidad arrojadiza, esta no, esta, que creo que sigue el mazmorra, pero tengo que volver a buscar esto, que es el cristal. No, no sé por qué hace esa comba, pero bueno. Ahora este lo tengo que derrotar o simil o algo parecido para que me la vuelva a dar. Es un huevazo porque pierdes municiones. Yo diría que hasta no tener mucho de esto, ya me la dolió. Hasta no tener mucho de esto, no usarlo. Y quiero sacar esta arma de aquí. O esta. Esta es buena, esta es mejor, ¿vale? Estos los atajeros principales son una bomba. Así que vamos a ir haciendo el arco. Y vamos a darle a la G a este tipo. Vale. Vamos a darle a la G. Y este es el primer regalo que le damos. Esta es como la moneda para intercambiar con este tipo cosas. Y la primera moneda que le damos nos da un diente, una muela de suerte. Y lo que hace la muela de suerte es restar hasta 50% de la vida cuando tu vida total se acaba. O sea que tenemos una segunda oportunidad. La segunda oportunidad esta, la verdad, me ayudó mucho para pasar. Y no sé qué tengo. Creo que tengo una prueba que es con el arco, ¿vale? Que es esto de aquí. Al encontrar esencia para el espejo, aumentas el 20% cada vez que obtienes esencia para el espejo. Lo cual está súper bien. Vamos a tratar de sacar los primeros niveles con el arco. Conseguir la mayor cantidad de llaves y desbloquear el arma que les dije yo. A ver qué aparece aquí. Una de Zeus. Hay una de Posidon, una mejora de Posidon. A ver. Vale. Son tíos esto. Vale. Tu ataque estándar inflige más daño y repele a los enemigos. Ataque estándar es el mantenido y el pulsado, ¿no? Si tu ataque arrojadizo, el acelerón. No, queremos este. El ataque estándar del arco es este, ¿vale? Y el ataque especial es este. Tienen pocos segundos de cooldown, pero... Se siente. ¿Qué dijimos que tenía esto? Más daño, ¿vale? La verdad está bien. No me quejo. Vámonos para adelante. Salgamos. Aquí hay algo. Con forma de contables sustancias incomunicadas que cambian continuamente el inframundo. Vale. Básicamente que las mamorras cambien. Aquí me van a dar una llave por pasar la primera. Y necesitamos cuatro y no sé cuántas tengo. Tendría que haber un apartado para ver el inventario, ¿vale? Hace un huevo de daño el arco mejorado con Poseidón. Con la primera mejora de Poseidón. Porque esos bichos es muy difícil matarlos. Además, esto está mejorado, así que... El ataque potenciado que estoy tirando ahora es un ataque mejorado. Así que... Voy a petar esto. Y vamos a matar a este. Y lo matamos de una vez. Pues, primera estancia terminada. El juego este es de pasar muchísimas estancias una atrás de la otra. Así que... No se encuentran cosas separadas. Hay cofres. Estos hay que matarlos rápido. Porque te pegan desde bastante distancia los cabrones. Y... Te jode un huevo. No sé. El tema del arco es... Ojo, estos sí son más... Estos sí son más duritos de matar. Vale. Creo que el ataque mejorado no hace una mierda porque no lo tengo mejorado en nada. El ataque especial. Quiero mejorar este ataque especial. Porque a la larga, con el arco, el ataque especial es mejor. Pero, bueno. Voy a llevarme la llave. Vale. Creo que con tres ataques estos se mueren, ¿no? Vale. Puedes activar esto. Le hace daño a los enemigos. Las trampas estas. Y medio como que los stunean, ¿vale? Y creo que si pasan por encima de la propia trampa les hace daño. Cosa que no sé. A ver. Vamos a fijar. Si es que no hace el ataque de acelerón justo en ese momento. A nosotros las columnas no nos hacen daño. No sé por qué. Supuestamente si te cae un petróleo en la cabeza te tendría que hacer daño. Pero bueno. Veamos. ¿Qué tenemos? Mejora de Artemisa o Mejora de Ares. Vamos a elegir la Mejora de Ares. No sé por qué se quedó bugeado el personaje ahí. Vale. Las Mejoras de Ares creo que son mejoras de un hit después de dar el hit con el arco. Así que por ahí quizás me viene bien. Y si es con el ataque mejorado, mucho mejor. Tú, este tiene armadura. Hijo de puta. La armadura hace que tengan un poco menos de notback los enemigos y se siente. El arco este tiene por alguna razón más notback que el que recuerdo. El predefinido. Y me están partiendo el alma. Vale. Vale. Me llevo esto. Tenía que salir a la luz más tarde. Ta 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 ta. Y ahora supuestamente quiero en el ataque... No. Acelero no. Tras sufrir daño no me sirve de ninguno. Condena a los enemigos y una condena de 100. Bueno, una condena de 100 por recibir daño está bastante bien. No sé cuánta vida tienen, pero normalmente las mejoras son de 30, 10. Y aquí tengo cosas para comprar. Recuperas hasta 15 de vida. Me sirve, pero tengo 151. Pasivo. Causa 50 de daño armado. Esto me va a servir muchísimo. Dicen que en cuentes tendrá una rareza mejorada. Y esto me sirve muchísimo. Voy a sacrificar la vida por mejoras en el nivel, ¿vale? Creo que es lo mejor. No sé. Después... Este juego es intento tras intento tras intento y ver cuáles son las mejores combinaciones. Si la combinación es mala, pierdes y ya. Pero a la larga te vas dando cuenta que es mejor mejorar un solo tipo de cosa o ver si tienes suerte. También es un huevo de suerte. Porque si tú buscas mejoras de un tipo específico de Dios y no te las da, objetos específicos dentro de la mazmorra hay cientos de objetos, ¿vale? Y no te las va a dar. Además, hay unos que son súper buenos que te los da después de pasar una prueba de aves. Y bueno, esto es para mejorar. Por ahí me da otra cosa. Que está súper bien. Y me voy a llevar esto. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí, Calaver? Estos son los que no me gustan. Porque si los dejas vivos mucho tiempo, esos de ahí... Lo que termina pasando... Es que se te multiplican mucho. Perdí 50 de vida, lo tonto. Y termina pasando esto, ¿vale? Lo del daño... Cada vez que te hacen daño... Está bien. Creo que los maté a casi todos porque me pegaron, pero... Es un poco truño. ¿Qué me falta? Eso de ahí arriba que me hizo una cantidad de daño... Estúpida. 18 de vida me quedé. Creo que esto se va a terminar rápido, ¿eh? Tenemos esto... No hay ningún cofrecito de vida, ¿no? Pues... Que no me toquen muchos bichos en la que viene. Porque me van a partir la cara. De una. Y esto se termina rápido, si es así. Las mejoras por... Todas las mejoras del costado no se conservan. En la mazmorra salvo el diente. Que creo que lo conservo. La de Hades no. Y lo de recibir daño, la verdad... En área, cuando me mataron las calaveras... Si no me hubiese muerto en esa parte. Estoy a 18. Me cago en todo. Y nada. Ah, pero tengo el revivir todavía. Así que... Súper bien. El gordito ese con armadura está durito, ¿eh? No lo quería decir yo, pero... Y ahí tenemos otras de esas calaveras que... Es una mierda en un palo. Del daño que hacen, chaval. El tema es que ahora tengo que limpiarlos todos. Sin que me pegue ninguno por accidente. Y ese es el chiste. Me encanta porque la calavera cuando le pegas un golpecito... Se hace... ¿Me pegaste? Uy, ¿esta es una mejora de vida? O me... Uy... Vamos a Artemisa. Creo que a Artemisa les daba el low o algo por el estilo, pero... Ay, no. Bueno, morí. Este es el jefe de la primera parte. Esperaba que hubiese mejoras o algo por el estilo, pero... Van a ver que no. Bueno... Los esqueletos cambian de posición. Por ahí lo puedo pasar, ¿eh? Tengo cosas para pasarlo, pero... Si me pegan una bomba ya me quitan la mitad de la vida y... No es como lo mejor. Bueno, ahí les pegué dos. También tengo otro tipo de habilidad. Tengo más habilidad que antes jugando el juego. Ya instantáneamente disparo a lo que se me acerca y esquivo cosas instantáneamente, ¿vale? El tema es cuando se te juntan muchos bichos al mismo tiempo. Que eso te jode un huevo, ¿vale? Eso no me pegó, extrañamente. Vale, eso sí me pegó, pero ahora tengo el revivir. O no tengo el revivir y me cago en todo lo cagable. Vale. Hola, señora. Hola, viejo. ¿Este decía algo interesante? Vale. Esto por comida. La madre desaparece cada... Ah, otra cosa. No habíamos visto... Esto. Eh, no. Bueno, esto no lo tengo abierto. Se desbloquea después, entonces. Esto se desbloquea después. No me había dado cuenta. Se... Creo que será al pasar los primeros jefes. Lo cual está súper bien. Eh... Uf, quería aumentar esto, pero no puedo. Será el siguiente. Bueno, vamos a ver qué me da regalarle algo a este tipo. Vale, ¿qué me das? ¿Uno más de qué? ¿De vida? ¿Qué me diste, hijo de puta? Ojo, ya tengo para sacar las dos armas. Eh... Voy a agarrar la lanza. Me gusta más. Es más accesible. Vale, ataque de la lanza. Ataque básico. Ataque cargado, que no se usa casi nunca. Ataque... Eh... Mejorado. Vale, el ataque mejorado es este, ¿vale? Lanza la lanza. Y... Cuando das un golpe, vuelve. Así que está súper bien. Porque puedes hacer combo, ¿vale? Porque haces... Taca, taca, taca. Y por cierto, el rango de estos ataques básicos... Es súper largo, ¿vale? Puedes poner casi como un ataque de distancia. Así que está bien. Y después, este... Y después, este... Eh... Me llevo esto... Que es este, ¿vale? Haces una ola. Que también está súper bien para ataques a larga distancia. Y esta es un arma legendaria de un... De un bicho. Vale, que es la misma arma que tengo yo, pero mejorada al nivel ancestral, ¿vale? Aquí van a aparecer más armas en un futuro, pero no lo tengo todavía... Eso es muy adelante en el juego. Para que ustedes sepan, todavía no pasamos el primer nivel del juego. Que es pasar toda la mazmorra hasta el primer jefe. Vale. Vale, vamos a ver... No... Esto es una mierda, chicos. Esto es un llamamiento que no sé cuándo te lo dan. Ni cuándo se carga. A ver si se carga con el... Es una mierda este ataque, macho. Porque... No sé cómo... Cómo lo cargas. Y ahí lo acabo de gastar por accidente. Pues listo, ya no tengo más la habilidad. Eh... Eso, es eso. Allí tienes... Te aparece esa barrita de abajo. Que es como una barrita de energía. Una vez la gastas, tienes que hacer algo para recobrarla. Pero es súper injusto no poder... No poder utilizarla, ¿saben? Vale. Lo que yo hago aquí es lanza con vino lanza. Lanza con vino lanza. Y de esa forma es un buen combo, ¿vale? Si ves que tiene muchos enemigos, pues te va moviendo y vas lanzando ataques. Así. Mientras saltas. Y la verdad tiene un rango excelente. En la siguiente etapa, cuando consigues muchas llaves... Ahora lo que voy a hacer es mejorar el espejo. Y cuando mejoras el espejo tienes el doble salto. El doble salto pensé que era una cagada yo. Pero te ayuda a alejarte mucho de enemigos que te van a atacar desde distancias muy altas, ¿saben? Así que está súper bien. ¿Ven que ahora los enemigos con la lanza, los que antes me daban un poco más de problemas, los puedo pasar fácil? Pues, esa es la idea de la lanza. Que el rango te dé el permiso de poder lanzar ataques a melee a una distancia más grande. Los ataques a melee en este juego hacen más daño que los ataques a distancias por defecto, ¿vale? Pero como el de la lanza cuenta siempre como un ataque a melee... Además, el rango es absurdo, el de la lanza. Es un poco como el ataque, para los que vieron la serie de Facedain Knight, de Lancer. Cuando Lancer, el Xiao Lin ese, el Xun Xiao es el primer lancer que aparece en el primer conjunto de series de Facedain Knight, tiene la habilidad de lanzar la lanza y vuelve a su mano. Y hace todo un camino. Este, más o menos, en un futuro hay una mejora que le permite hacer un calvino cuando vuelve y hacerle daño a todos los enemigos, pero eso con la mejora de Festo. Aquí tengo una fuente para comprar cosas que espero que sean buenas. Si me están partiendo el alma los cabrones porque me acerqué a algo que tenía armadura. No se acerquen mucho a los bichos que tengan armadura, no sean tan tontos como yo. Porque no tienen knockback y eso significa que te van a lanzar los ataques igual aunque tú los golpees, ¿eh? Así que cuidado con eso. Ven que los reviento mucho más fácil. Y esto, ¿ven? Lo que acabo de decir dos veces. Me a reventar. Ah, eso lo de Posidon es cuando te pegan. Vale, lucha contra la legión desde el padre con Baratea. La lanza. Vale. Tu ataque estándar da un rayo zigzagueante que herirá un enemigo. Tu ataque especial provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Y este hace 30 de daño y yo lo uso bastante. Así que voy a agarrar este. Supuestamente es bueno. Vale, vamos a agarrar esto. Esto me da 13 de vida que está bien. Objeto pasivo, arrojadizo. No lo quiero. Objeto pasivo. Te mueves un 20% más rápido. Duración... 8 enfriamientos. No sé cuándo se gasta. Eso de objetos con enfriamientos tendría que haberlo. Porque no tengo ni puta idea de cuándo se usa. De cómo usarlo ni tal. Pero bueno. O se usa solo y... ¿Halo del rayo? Ah, pues está lindo. Lo de los bichos con escudos hay que sacarle el escudo antes de que te peguen, ¿vale? Che, lo de la lanza es un puntazo. Acabo de farmearme un bicho con escudo de nada. Estos hacen ese ataque. Que te destroza el del mazo ese. Pero lo bueno es que son súper lentos. Va, como la mayoría de los bichos aquí. Después van a ver que los jefes... La principal ventaja que tiene un jefe en este juego es que no son lentos. Que son bastante más rápidos que los bichos originales, ¿no? Voy a ver si puedo sacarle el escudo. Ahí está. Voy a ver si podía sacarle el escudo con ataques a melee, pero tal. Hay una que es la arquera. Que mejora los ataques críticos. Que es la diosa arquera. Que es esta, ¿vale? Esto es una mejora de vida. Pero voy a ir por el arquero. Porque quiero crítico en la lanza. Crítico en la lanza es el doble de daño y... Se va a sentir muchísimo. Más cuando... Eh... Le dé a los jefes de calavera. Que creo que los puedo pasar en este... En esta ronda. Si... No es que me matan antes. Porque... Ya vieron que son jefes bastante complicados y te... Te consumen un huevo de vida. Vale. Tengo miedo. Porque esas cosas sí que hacen pupa. Las explosiones esas. Vale. Arco divino. Que yo sepa, no es más... Eh... Más arqueras divinas. Y si... Arqueros sí que hay. Pero no iba a nombre de ades. Bueno, vamos. Vale. Eh... Tu ataque estándar resulta más fuerte. Con un 15% de probabilidad de infligir daño crítico. Daño estándar más 20%. Más el daño crítico de un 15%. Ese está súper bien. Tu ataque arrojadizo no. Presión acuciante. Todos los daños que inflijas pueden convertirse en crítico. Pero tiene una probabilidad de 2% que es una mierda. Vale. Y esto ahora tiene la posibilidad de dar críticos. Así que está súper bien. Y el siguiente es una mejora de Zeus. Ojo, que ya tengo una. Y estos son los esqueletos. Ya tenían que... Ojo, el crítico. Se notó, se notó, se notó. Se notó una mierda, se notó. Vale. Quería ver si los podía matar a Meleer rápido, pero... Me reventaron, chaval. Vale, ahora tengo un notepad. Ya están debilitados, pero... Me joden mucho las bombitas. La puta madre. ¿No tenía lo de volver a revivir? Creo que lo tengo que seleccionar. Bueno. A ver, dime. ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver si tengo que activarlo de revivir porque... Lo sé. Pero no me lo dieron. Este te putea cada vez que te mueres. Vale. Quiero ver. Ya me abrieron en el comedor. Hablas con esta. Y esta te va dando tips sobre la madre de este tipo a lo largo de la historia. Eso lo desee porque lo vi. Este es el cocinero. Después me imagino que abrirán esta parte. Y cuando derrotas al primer jefe se viene y se deposita aquí. No quiero hablar con la madre. Pero sí quiero ver... Si tengo ya la mejor... Esto es lo que quiero. Ahora tengo más daño de por sí en los básicos siempre. Muy bien. Está súper bien eso. Vamos a sacar... Quiero ver lo de la muela. Ah, no la había seleccionado. Ya lo tienes. Me cago en la... Mira, ahí está. Me cago en todo. No tengo nada para darte, así que me piro. Vale. Ahora supuestamente revivo. Muy bien. Una mejora de efecto. Puedes desenfrenarte. Pulsar desenfrenarte. Mantén pulsado el ataque de estándar para aumentar... Para remeter con rapidez. No podrás usar el giratorio. Para remeter con rapidez. Mantén el ataque especial para infrigiar hasta un... No, esto no lo uso. Tiene un disparo. ¿Tu ataque especial se convierte en un disparo? No, esto no. Porque me gusta eso de que puedas usar el ataque básico junto con la lanza. Vale. Vale. Ahora puedo hacer... ¡Ojo! Es una ametralladora, chaval. Vámonos. Me dice más uno. ¡Ojo! Está súper guapo. No tengo que... Está un poco mal. Porque sí tengo que dejar de pulsar para lanzar la lanza. Pero como ahora no tengo ninguna mejora de lanza... Está mejor así. Vale. Lanza al fondo. Ese lo mato simplemente a lanzazos. Y este también, ¿no? Lo mejor no me arriesgo... No me gustaría arriesgarme o... Estaría bien un estilo de juego donde no te arriesgues hasta llegar a los esqueletos. Porque los esqueletos cuestan al principio del juego. Hasta no tener suficientes mejoras base... 25 de vida más me dio esto. Está bien. Una llave... Gemas. La llave. Hay una remodelación del infierno que puedes conseguir con lo del otro lado que es un cofre al final. Que te da cosas. Te da mejoras para pasarte los niveles. Pero no me gusta tanto. Así que prefiero que no. Estos bichos es mejor meterles con el daño en área. Y estos también. Estos no tienen escudo así que los puedo pasar a lanzazos. Esto es lo que no me gusta. Que no puedas... Con la ametralladora esa que nos dieron no puedas lanzar varias veces el bicho. Creo que tengo para la mejora del espejo. Esto me encanta. Esto está súper bien. Esto es veneno. Esto es una pasiva. Es Apolo, creo. Bueno, el 10 del vino es. Que no me acuerdo el nombre, pero... Esto te da una mejora que da daño por DPS como un veneno a los enemigos. ¿Vale? Que es daño por DPS. Está súper bien. Te cargas a los enemigos muy rápido. Es más, puedes dejarle de pegar a un enemigo y que lo mate el daño por DPS. Y está súper bien. Eso. Sé que digo que hay habilidades que están muy buenas. Y sí, hay habilidades que son mucho mejores que otras dependiendo del arma que uses. Por ejemplo, daño con DPS más pegarle constantemente a un enemigo está súper bien. Pero también está bien de distancia el DPS. Vale. Lo que quiero es DPS. Resaca 4 cada 5 segundos. Este es el del estándar. El especial es 5 cada 0.5. Y este es el del ataque arrojadizo. No, tengo que elegir uno de estos dos. Pero ¿cuál me conviene? El del básico. El del básico 100%. Porque estoy usando mucho más el básico que el ataque especial. Aunque me serviría para atacar desde la distancia el ataque especial. No los voy a engañar. Vale. Este me va a atacar aunque le pegue porque tiene escudo. Vale. Lo bueno es que estos como tienen vida base. El tema de que tengan escudo se lo quita fácil. ¿Saben? Tiene un rango de la hostia esto. Vale. Muerto. Me llevo esto. 25 más de vida. Tengo 100 de vida. Y esto me lo llevo. Quiero ver porque este es un mapa muy grande. Quería ver porque al ser un mapa tan grande por ahí tenía calderos o esas cosas que te dan para comprar mejoras. Igual no tengo mucho oro. Tengo 100 de oro. Uy. Me la pegó. No están las mejores que te pueden dar vida cuando terminas un nivel. Y eso es la verdad. Está súper bien. Vale. Vale. Los proyectiles que te lanzan eso lo puedes romper en el aire. Por si no se dieron cuenta que es lo que estuve haciendo recién. Tenemos una de pues idona ahí. Que no me gustan mucho. Pero vamos a ver. ¿Qué tenemos? Porque no quiero que me dé sí o sí el del potenciador ese. ¿Saben? Y los jefes aquí. Bueno, tendría que dejar un tiempo, pensar en esquivar y cuando se le vaya a uno lo del veneno, atacar, ¿saben? Bueno, se nota muchísimo que tengo más vida. No me han bajado nada. En realidad creo que me los hago perfecto. Los hice perfecto. Nice. Regalarme, dice. ¿Cómo? ¿Qué? Tío, ha sido todo un placer conocerte. Por favor, acepta esto. Nuevo recuerdo. Ah, puedo sacar un recuerdo de cada dios y de cada persona. Súper bien. Wow. Tu ataque especial inflige más daño. Bueno, repela a los enemigos. Esto es un cooldown. Tu acelerón, tus ataques estándar y especial son más fuertes durante los primeros 10 segundos en enfriamiento. Más fuertes durante los primeros 10 segundos en enfriamiento. Este es tu primer ataque. Y este es del ataque especial. Esto es mucho mejor, ¿no? Porque eso es una vez cada tanto y esto es siempre tu ataque especial hace más daño. ¿Tengo solo esta salida? Sí. Bueno, vamos a ver si aparece... No. Hay una tienda que está en el medio que es la tienda de Caronte. Que me gusta porque te puedes llevar a cambio de oro. ¡Ojo! ¿Apareció detrás de mí o vino desde algún lado este? Porque me quitó 25 de vida el cabrón. Vale, ¿ven que le sale como agua a la lanza ahora? Puede ser la habilidad de Poseidon. Vale. Y ahí lo mantengo alejado. Perfecto. Me llevo esto y ahora... Tiene que haber una salida por algún lado. ¿Qué es esta? Que la siguiente me da una llave y creo que ya tengo para desbloquear el arma o el espejo. Quiero desbloquear el espejo, la verdad. A un nivel mayor. Aquí fue mi primera prueba de Poseidon, pero ahora no me la van a dar. Esto es una trampa, ¿no? No sé. Que esta puede afectar a estos tipos de aquí. Así que este ya se muere. Y... Hay uno más aquí. Y... Uno más. ¿Esto es una calavera? No. Es un lanzador. Y donde hay uno hay tres o dos. No. Hay un gordito. Bueno. Cuando hay más enemigos de los que piensas en una mazmorra... Es acojonante, tú. Claro. Hubiese sido demasiado fácil que hubiesen pocos en este nivel, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Me comí las cuatro, tú. Las cuatro trampas. Me sacaron 25 de vida. Por una trampa es muchísimo. Puedo saltar barrancos con este bicho. Y me acabo de dar cuenta. Bueno. Me había dado cuenta, pero no sabía que podía traspasar abismos. Vale. Esto me da oro. Me voy a conseguir oro en la siguiente. Que ese es muy bien. Con esto recupera vida. Esta fuente de aquí recupera vida. ¿Vale? Y quiero ver por qué cada tanto... Esto es una mejora de Poseidón. Mejora en armas o estadísticas especiales. Y nada más. Tengo la de Poseidón y esa. La verdad quiero esta. Quiero esa. Lo de que recupera el ataque especial a tan larga distancia y corte ataques está súper bien. Porque creo que me va a permitir frenar los ataques especiales del jefe que viene. Si es así, la hice ya. Paso al jefe y me paso el juego en menos de 11 intentos que estaría súper bien. Y hago una marca mejor que en la práctica. En la práctica tuve tal. Estos videos van a ser largos, chicos. Porque quiero pasarme un jefe por video. ¿Vale? Para los que estén en YouTube. Para los que estén en Twitch. Súper agradecidos de que esté mucho tiempo en directo. Pero tu ataque estándar inflige. Resaca. Punio tempestuoso. Tu ataque inflige de 94 a 112. Y de 4 a 6 cada 0.5. Son 12 por segundo. Puedo usar el puño tempestuoso nivel 2. Que esto ya va a ser la épice del daño. ¿Cuánto llevamos de grabación? 32. No creo que sea extremadamente... ¡Ojo! Esta es la tienda. Tengo 215. Esto lo quiero sí o sí. Ahora sí esto lo subo. Esto es vida. Y no puedo el depósito. Bueno. Este no habla. Me llevo esto. Ahora me van a dar algo que no sé para qué corno es. Pero se lo doy al maestro de este bicho. Vale. Esta es la exnovia. ¿Vale? Vale. Supuestamente si yo hago esto... Pues el stun es corto, pero... ¡Ojo! No. Hace más daño... Mucho más daño del que esperaba, chicos. No sé. Es como... Demasiado. Vale. ¿Ven? Vale. Y esta habilidad que era... Ah, la tengo que esquivar. Bueno. Esto, la verdad... Para repeler ataques con algo está súper bien. Pero... Uff. Me está matando. Lo bueno es que tengo el revivir. Pero... Es un poquito molesto. Voy a matar estos bichos. Porque no quiero más proyectiles dando vueltas por todo el lugar. Esto, acuérdense de alejarse de esta habilidad cuando puedan. Los que vayan a jugar el juego, ¿no? Esto es... El ataque a distancia. No sé. Ahí se me la pegó. Es que me cuesta adivinar cuál va a ser el siguiente ataque de este bicho. Porque son parecidos. Eso, ¿ven? En realidad este es otro ataque que no lo vimos todavía. Bueno. Ya me mató. Lo bueno es que lo tengo menos de la mitad de la vida, pero... Uff. Ella me tiene menos de la mitad. Y las trampas no ayudan en nada, chaval. Muérete ya. Y este es el arrojadizo de ella. Bueno. Primera vez que llegamos a este jefe. Y casi, casi por muy poquito lo matamos. Bueno, llegamos. Creo que lo vamos a poder matar. Para el siguiente, pero... Está jodido. Quiero ver si puedo abrir el espejo. Porque tener el ataque de acelerón para esquivar el ataque de distancia... Y esos ataques que lanza, que son muchos... Está súper bien. Aquí tengo una mejora nueva. ¿Qué es esto? Que es botín cada vez que pasas un nivel en una estancia del inframundo. Las estancias no pasamos ninguna todavía, ¿vale? Para que se tengan una idea. Son súper largas. Pero... La paso después de matar a esa chica. Así que está bien. Necesito cinco llaves para esto, pero... Quiero ver si tengo para ti. Porque creo que conseguí uno. No, no conseguí nada. Vamos a ver esto. Tengo un regalo de Poseidón. Que lo que me da es... Poseidón. Qué buena cosa. Esto lo tengo... Ah, son distintos. Tengo para desbloquear más aquí abajo. ¿Este qué hace? La siguiente bendición que encuentre será de Poseidón. Hay un 10% de habilidades de que sea insólita la siguiente bendición. No, prefiero esto mucho más que lo de la bendición de Poseidón. Eh, tengo un bono con el arco. Vamos a ver si podemos pasar un poquito con el arco. Y vamos. Último intento de hoy, chicos. Y me voy porque estoy hecho mierda independientemente de que pase en un nivel, ¿vale? Vale, esto que es... Pero bueno, hola, el sencillo que tengo, ¿eh? Eh, tu ataque estándar inflige daño y deja débil a los enemigos. Tu ataque especial, tu ataque arrojadizo. Esto. Vale, vamos a ver. Esto es para matar a los bichos a distancia. Dudo mucho que si no me subo el ataque especial muchas veces con distintas mejoras pueda hacer algo, pero... El arco es así, ¿saben? Es para matar bichos a la distancia y... Para allá de contar, ¿no? Esto tengo que hacer el combo entonces, el ataque especial y después ataques débiles para poder hacer más daño. Me gustaría matar a esos bichos de un solo golpe, pero... ¿Ven ese circulito que le aparece abajo al bicho este? Pues es la debilidad. Que le hago más daño con el siguiente ataque básico o habilidad. Me llevo la llave. Supuestamente ya tendría para el espejo. Digo supuestamente porque no lo sé. Con estos. Creo que va a ser mejor a partir de la siguiente mejora o la siguiente bendición. Tengo que agarrar la mejor cantidad de bendiciones en este porque el arco es dependiente de eso. Porque si no lo mejoras, te quedas tirando flechas a la distancia y a menos que tengas una buena movilidad a la hora de disparar la flecha no consigues nada bueno. Y no me están dando bendiciones, así que... Y aquí tampoco me están dando bendiciones, así que la estoy cagando. Indiferentemente. Vale. ¿Ven que hace mucho más daño...? Miren, el ataque normal del arco... Saca el 43. Bueno. Quédense con el 43, ¿vale? Vale. Y ahora tendré que sacar menos. 47. Es raro. Tendré que sacar más, pero bueno. Supuestamente está debilitado. Se mueve más lento, eso sí. Así que... Creo que voy a usar los normales. La debilitación pensé que era otra cosa. Después lo voy a leer bien si me toca otra era, pero... No... No... Creo que no me sirve esta carrera aquí. Sí, macho. ¿Te puedes poner en un lugar donde te pueda golpear fácil sin que tu amiguito me pegue? Gracias. Vale, ahí está. Me llevo la llave, que ya seguro tengo para la llave para la siguiente mejora del doble salto. Es más, si me matan ahora estaría súper bien. Vamos a ver qué tenemos para el siguiente. Ehh... Pin, pam... Bueno, este tiene escudo que creo que con el arco no lo voy a poder hacerle mucho. No. Cuesta un huevo. Me gustaría que con el arco te dé la posibilidad de hacerlo en plan metralleta. Eso estaría rotísimo. Pero creo que no he visto ninguna mejora, por lo menos de este nivel o en esta altura del juego, que sea así. ¿Vale? Sé que van apareciendo cosas distintas a lo largo de todo el juego, que son mejoras y mejoras y mejoras para el personaje, pero los enemigos también se van chetando muchísimo. El enemigo final de este juego es una locura, ¿vale? Tal vez la debilitación haga que te haga menos daño y para enemigos y jefes esté súper bien. Pero no sé. Lo voy a leer, por cierto. Puedo leerlo ahora. Vamos a ver qué tal. A ver. Me llevo esto. Vamos a elegir la de Zeus, que me convenga. Ataque especial provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos daño de relámpago. Los ataques generan... No. Después de... ¿Qué uses? No. Este. Vale. Vamos a leer. Esto es, ¿no? ¿Y dónde está lo de Hera? Ah, que no puedo elegir dos del mismo. Muy bien. Perfecto. Que te den por... Cujete, ¿sabes? No puedo elegir dos. Muy bien. Yo he recordado que sí. Yo tenía dos mejores de Posidón antes, pero bueno. Me imagino que será elegir a un dios. Prefiero la de Zeus, la verdad, pero... Primero tengo que matarlos a estos para poder hacer eso. Ah, vale. Eso es lo que lanza un rayo, pero hay que invocarla. Si le pego desde lejos, no lo voy a poder hacer. Voy a llevar esto. Recupera vida... ¿Dónde es por...? Al entrar a una estancia. Está súper bien. Tu ataque estándar inflige un 30% más de daño. Te mueve el 20% más rápido. Pero esto se gaste. No sé cómo. ¿Cómo lo activo o no? Porque no tengo idea. Con la F, ¿será? No sé. Ni puta idea. O bueno, en algún momento se gastará tocando todos los botones, digo yo. Vale, aquí van a aparecer los jefes, ¿no? Ah, no. Este jefe me gusta más. Bueno, no porque en realidad es una putada que... Me haya tocado con el arco este jefe. Porque lo que necesitas aquí es mucho DPS y no distancia, pero... Voy a ver si con los rayos de Zeus puedo hacerle más... Uy, la que me comí ahí, chaval. La que me comí. Bueno, va bajando. Lo bueno es que... ¡Qué susto, Snyder, chaval! Vi que estabas viendo el directo, gracias. ¡Qué susto, chaval! Te voy a bajar un poco el volumen. No me dejaste el corazón en la lengua porque no podías. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ahí, mirando... Mirando el directo del Vegetto. Vale. ¿Quién es Vegetto? El que te metió el dedo, cole. Che, ¿y te cambiaste el micro? Se te escucha súper bien, pero mucho más fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es eso? Sí, mira el chat. ¿De dónde? De... Del directo, pedazo de bolos. Ah, pero eso es para LOL. Bueno, puedo leer... ¿En el qué? No, no. ¿Para el siguiente directo o para cuando juegue LOL? No, para el siguiente mis huevos. Bueno, eliges tú el... ¿En dónde? ¿En el rango o denunciaste el canal? ¿En dónde? Ah, en el Twitch. Ahora te lo doy. Si necesito un moderador. La mouse no modera sucia. La mouse no modera sucia. Ahí tienes, señor. No modos. No modos. No modos. No modos. No modos. Y este es el reto de SEO. De AD que les dije antes, chicos. Me tengo que mantener vivo durante 45 segundos. Si mato a los bichos, mejor, pero... Vale. Me cago en todo. El ataque normal de este bicho hay que mantenerlo... Voy a ver si me puedo quedar aquí atrás un ratito o unos segunditos para que no me maten, pero tiene pinta de que me están reventando. Bueno, si saco esto, consigo un montón de cosas, pero es mantenerse vivo, no pelear en esto y simplemente lo ganas. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Bien, bien. Y me siguieron pegando después. Pues, perfecto. El problema es que con esto no lo puedo usar porque te consume vida. ¿Qué pasa? A ver. Ah, no. ¿Dónde está? Minga. Tiene que consumir en vida, ¿no? Vale. No era lo que pensaba que era. Pues, perfecto. Me dejaron a... A nada. A nada de vida para entrar al bicho este. Tengo que mejorar el ataque especial, ¿vale? Porque si no me quedan bolas. Lo que me parece raro es que no se estaquen los ataques porque eso era de atributo. Y... Creo que se puede hacer uno por daño por tipo de ataque. Lo cual me caga todo lo que estaba pensando hacer, así que... Me llevo esto. Y... Ojo, aquí tengo uno de Zeus y Artemisa y una mejora de arma. Sigo por Zeus. Que no sé dónde están los enemigos. Ah, no. Zeus. Vale. Tu ataque estándar lanza un rayo zigzagueante al herido de un enemigo. Tu ataque arrojadizo. Tu ataque y duplicante. Hay cierta probabilidad de que el regrampago golpee por... Partida doble. Esto. Ahora se calienta. Y me muero. Me encanta que me estoy cagando muriendo. No sé qué corno me está pegando, tú. Ah, el corazón de Hera. Muy bien. Pues perfecto, señorita. Me mató. Me mató. No sabía que podía pasar eso, pero pasó. Vale. Tengo para regalarme uno más al huesitos. O a este señor de aquí. ¿Te puedo regalar a ti? Sí. A este le puedo regalar. Y le puedo regalar al viejo, este. A ver, señor. Yo también te felicito mucho por lo que estás haciendo en it. Te voy a rajar a puteadas de una forma. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín. Voy a ver si puedo mejorar el espejo. Sí. Y le voy a dedicar... Bueno, para la próxima al doble santo, pero... Voy a tirar uno así que infernal. Y por último, voy a ver qué me regaló el viejo. Nada. Muy bien. Qué raro. Ese jurado que le dio un regalo al viejo cornudo ese. Pero bueno. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el directivo. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.